El Saint Hostel Brasil está situado a solo 200 metros de la estación de metro de Vila Magdalena y dispone de patio ajardinado de ambiente tranquilo y alojamiento, con desayuno buffet gratuito. Las habitaciones compartidas presentan suelos y muebles de madera y están equipadas con taquillas, ventilador y baño compartido. Las habitaciones dobles tienen baño privado. El establecimiento ofrece conexión wifi gratuita, sala de televisión compartida, nevera y microondas. Además, hay varios locales de restauración a menos de 5 minutos a pie. El Saint Hostel Brasil se encuentra a 4 kilómetros de la avenida Paulista, a 27 kilómetros del Estadio Itaquerao Arena Corinthians y a 36 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guarulhos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.